Entonces, una vez más, gracias por haberme permitido venir a visitarles y hablar aquí en estos tres días. Ha sido un honor para mí y espero que disfruten mi última charla, que va a ser electrocirugía en endoscopia. Voy a comenzar diciéndoles que la electrocirugía en endoscopia, algo que todos utilizamos todos los días, múltiples veces al día. Pero en general, esto es un equipo de nuestro laboratorio de gastroenterología que la mayoría de nosotros sabemos menos. Es como la caja negra. Uno lo conecta, lo enciende, alguien lo organiza, nos paramos en el pedal y dejamos que las cosas quemen. Pero no sabemos tanto sobre lo que realmente estamos haciendo con la electrocirugía. Y aquí es donde quiero pensar que esto es como la intersección en que medicina y en endoscopia. Uno tiene signos y un poquito de arte. Así que la electrocirugía es un poquito de arte adicional que puede hacer que una diferencia pequeña incrementar entre un buen endoscopista y un maestro en endoscopia. Aquí podríamos dedicarle todo el día a hablar sobre electrocirugía. Y vamos a tratar de cubrir por lo menos algunos de los principios más importantes en los próximos 20 minutos. Voy a comenzar con esta imagen, que es una imagen en una forma de electroondas. Esta onda y nuestra habilidad de manipularle la forma y las características de esta onda es la forma como nosotros generamos la electrocirugía en endoscopia. Alteramos y manejamos y manipulamos esta onda. ¿Y cómo la cambiamos? Bueno, esto afecta lo que generalmente generamos para el paciente. Entonces, una de las primeras preguntas que alguna gente siempre hace es, yo soy como curioso, esto es corriente eléctrica que estamos pasando por el cuerpo. ¿Cómo no la siente el paciente? ¿Cómo es que no entra en un shock o no se electrocuta? Y entonces, esta es la primera manipulación de esa onda, la que nosotros hacemos. Es que cambiamos la frecuencia, ¿con qué rapidez esta corriente se mueve hacia arriba y hacia abajo? Y si miramos la velocidad de cualquier aparato eléctrico de la casa, generalmente son 60 Hz. Así que, por eso es que uno la puede sentir. Si le mete el dedo a un enchufe eléctrico, uno va a sentir el choque, porque es una onda muy lenta. Cuando uno la agiliza, la vuelve más rápida, tiene como 100.000 Hz. Y esa es la capacidad de que los nervios y músculos tienen de sentir una corriente eléctrica. Entonces, una vez que uno va más rápido que eso, los nervios y músculos ya no lo van a sentir. Y si pasa a esa velocidad, ahí es donde generamos la corriente para la electrocirugía. 350.000 Hz a 3 millones de Hz. Entonces, es mucho más rápido de lo que los nervios y músculos pueden sentir. Y luego, si vamos aún más rápido que eso, esta es la velocidad de la corriente que se utiliza para radio, señales, para la transmisión en televisión, etc. Así que esto es una ilustración de la cantidad de potencia, de poder que se tiene y que podemos generar únicamente manipulando solamente la velocidad de esa corriente. Ni siquiera hemos cambiado ninguna otra cosa, solo hemos manipulado la velocidad. Y esto nos permite este amplio rango de tecnologías dentro y fuera del holter. Entonces, hay un par de cosas que tenemos que considerar cuando comenzamos a aplicar la corriente electrocirúrgica y principios a la endoscopia. Una es la forma de la onda. La forma es lo que a mí me gusta llamar esa curva. Y la forma como nosotros cambiamos esa velocidad y esa forma nos ayuda a determinar entre cortante de coagulación y todo un rango de corrientes en estas máquinas. También podemos cambiar el voltaje, que es qué tan alto estas formas de onda van. Mientras más alto van, más energía y más electricidad se está generando a través de esa corriente. Y la última parte, que es la más difícil para manipular nosotros, es la combinación de densidad de la corriente y resistencia tisular. La densidad de la corriente es básicamente el área de la superficie entre el dispositivo y los tejidos que uno está tratando de trabajar. Mientras más puntos tiene esa interfaz más pequeña, el área de superficie más baja será, no, perdón, más alta será la densidad de la corriente. Y mientras más amplia el área de superficie, más espacio que está tratando de aplicarle a los tejidos, más baja la densidad de la corriente. La resistencia a los tejidos y la propiedad de cómo el cuerpo, esos tejidos que uno está tratando de enviarle la señal, cómo maneja la electricidad, qué tanta agua hay dentro, qué tanta grasa hay dentro. Estas cosas tienen distintas posibilidades de conducir la electricidad. Entonces, corremos corrientes eléctricas a través de tejidos y manos de distintas consistencias y van a tener distintos efectos. De manera que para nosotros es difícil adaptar la densidad de la corriente a la resistencia tisular. Pero sí es un punto sumamente importante sobre cómo maneja el cuerpo la corriente a la cual uno lo está exponiendo. Ahora, lo que es aún un problema mayor que es más complejo es que hay muchos fabricantes de estas unidades electroquirúrgicas. Mientras que todos tienen, algunos tienen las mismas funciones básicas, corrientes monopolares, corrientes bipolares, coagulación, bueno, y distintas opciones de energía. Todas tienen su propio nombre y sistema. Algunas utilizan endocortes, otros utilizan mezclas, otros coex de fuerza. En fin, nombres inconsistentes y un solo nombre en una marca de la máquina no es lo mismo que en otra máquina. Así que es sumamente importante que conozcamos nuestra máquina específica, cómo se organiza y la máquina para los procedimientos que hace uno normalmente porque cambian de una máquina a la otra. Entonces, si pensamos en la endoscopia con electrocirugía, hay dos principios básicos, dos extremos de las corrientes que utilizamos. Un extremo de corte y el extremo de coagulación. Y hay todo tipo de cosas en el intermedio de estos dos. Así que oscuro, claro, luz, oscuridad. En fin, me gusta entender los principios de los extremos primero. Entonces, las corrientes cortantes, cuando se utilizan estas corrientes, tienen una alta densidad de corriente y que producen que un agua celular se caliente rápidamente y que las células a veces se revienten. Esta propiedad es la que le da a ustedes un corte agudo. Es como tomar un cuchillo, calentarlo y tratar de cortar la mantequilla. La derrite y corta rápidamente y liso sin que haya ningún impacto en el cuerpo o en otra parte. La coagulación es todo lo contrario. Es menos intensiva la densidad de la corriente. Quiere decir que las células se calientan lentamente y cuando esto se hace lentamente, no se revientan. Pero lo contrario, se desecan y se encogen. Y esto hace que produzca coagulación en contraste con cortar. Estos son los dos extremos. Y en una densidad de corriente funcional. Entonces, no podemos cambiar la densidad de la corriente en endoscopia. Entonces, ¿qué podemos hacer? La forma de onda que estamos utilizando. Si miran ustedes el corte puro, este corte puro es rapidísimo y es constante permanentemente. Funciona permanentemente. Si miran algo que está más en la parte de coagulación, es una forma muy distinta. Se enciende por un rato, después para, después se enciende, luego para, luego enciende, luego para. Entonces, cuando nos paramos al pegar la máquina, lo está haciendo. Está haciéndolo así. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y así produce un calentamiento más lento de los tejidos. Yo les muestro aquí el blend que es muy genérico, 50-50. Pero en todas las máquinas hay cientos, cientos de distintas combinaciones y alteraciones de la forma de la onda. Entonces, ¿qué quiere decir esto clínicamente para nosotros cuando aplicamos estos principios a la endoscopia? Bueno, corte. En el corte, voy a comenzar diciendo que desafortunadamente no hay una corriente perfecta. Todo, todo en electrocirugía es como dar y recibir, como en la vida. Uno tiene que negociarlo o uno tiene que sacrificar algo a cambio de otro. Con corte, tiene más hemorragia, es sangrado inmediato. Con coagulación, tiene menos sangrado inmediato. Pero con corte, tiene menos sangrado tardío. Entonces, dos semanas más tarde, por ejemplo, no. Con coagulación, más alto riesgo de un sangrado tardío. Entonces, ahí está uno como escogiendo cuál es el veneno que quiere tener en su bandeja. O un sangrado inmediato o uno retrasado. Con el de corte, tiene menos información, menos pancreatitis, menos cicatrices. Con coagulación, más inflamación, más pancreatitis y más cicatrices. Entonces, una vez más, eso es como un negocio entre los dos extremos respecto a corte y coagulación. Ahora, no hay muchos datos clínicos en términos de controles a los utilizados, controlados, comparando los distintos sistemas electroquirúrgicos. Tenemos varios. La polipectomía. Esto es un estudio grande, el más grande, retrospectivo hecho, comparando básicamente pacientes que se les hacía polipectomía con la corriente con corte y coagulación versus aquellos que se les hacía con una pura corriente de coagulación. ¿Y qué encontramos? Encontramos primero que no hubo diferencias en el sangrado general global, pos polipectomía. Pero cuando miramos más detalles de cuándo ocurre la hemorragia, esto es lo que se ve cuando la corriente es combinada, algo de corte y algo de coagulación, cualquier hemorragia que ocurra, escurre inmediatamente. Cuando utilizamos la pura coagulación o cuando ocurre el sangrado, ocurre siempre más tarde. Entonces, pues eso es lo que uno sacrifica por una cosa. O sea, se dice cuándo quiere uno que ocurra el sangrado, inmediatamente o más tarde. No se trata de reducir el sangrado. En cuanto al RCT, hay algunos estudios aleatorizados con claros que comparan las dos corrientes. La pura, de corte puro versus la mezclada que tiene algo de coagulación y algo de corte. Ahora, entonces, dos de los estudios controlados aleatorizados muestran menos pancreatitis dependiendo de qué corriente utilice. Y dos estudios aleatorizados muestran que no hay diferencia entre el que corta y el de la otra corriente. Entonces, el sangrado. Dos mostraron más sangrado inmediato con el de corte puro y uno no mostró diferencias. Pero el cuarto estudio no reportó ninguna hemorragia. Entonces, esto nos lleva de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortar o coagular? Ahora, hay, digamos, como una parte muy sencilla de electrocirugía. En la realidad, nosotros no nos importa tanto sobre el voltaje, ni la densidad de la corriente, ni la forma de la onda. Nos interesa más los efectos de la corriente en los tejidos. El efecto tisular. Entonces, este efecto sobre los tejidos es el resultado de un par de propiedades. De qué tanta corriente envía el generador, qué tanto voltaje, el resultado de qué tanta densidad de la corriente y resistencia tisular hay allí. Y es el resultado de las propiedades de la forma de onda. Estas tres cosas afectan. ¿Cuál es el efecto, digamos, real que van a ver ustedes en los tejidos cuando se aplica la corriente electrocirúrgica? Entonces, ¿qué han hecho estas máquinas? Las de la nueva generación de las unidades electrocirúrgicas. ¿Qué es lo que han hecho? Han creado algo, lo que se llama modulación de la energía controlada por el generador. Algunos de los que utilizamos las máquinas más viejas, ¿qué hacíamos antes? Le damos un coagule o corte y encendíamos el voltaje 25 vatios, 30 vatios y a eso estamos acostumbrados. Pero ahora ya no lo hacemos. La máquina lo hace. La máquina es más inteligente. Lo hace por nosotros. ¿Y cómo lo hace la máquina? Cuando uno pone el cauterio en los pacientes, se está creando un circuito desde la máquina a través de los pacientes y después vuelve a la máquina. La máquina ahora puede leer resistencia tisular y la densidad de la corriente en tiempo real. Entonces, a medida que envía la corriente a través del cuerpo y a través del paciente, relee o lee hacia atrás la densidad de la corriente, resistencia tisular y en milisegundos altera qué tanta corriente está enviando o qué tanta energía cambia permanentemente la corriente. Es decir, que en las máquinas viejas nos parábamos en el pedal y siempre decía 20 vatios o 40 vatios. En fin, ahora ya no organizamos el voltaje nosotros. La máquina lo hace y nosotros organizamos algo que es lo que se llama los efectos en los tejidos. Voy a mostrarles un ejemplo de una máquina y ver cómo funciona. Miremos ahora, por ejemplo, la máquina Herbe, el endocot. El endocorte, de hecho, es una forma de corte que tiene fases alternativas de coagulación. Cuando uno se para sobre el pedal y en el endocot y lo sostiene abajo, lleva una corriente, le da algo de coagulación y lleva de nuevo corte, coagulación y siempre se alternan, como si estuviera parado en dos pedales distintos, pero lo hace con un solo pedal. Está diseñado para darnos un efecto reproducible de un paciente al otro, los mismos efectos tisulares independientemente del paciente. ¿Y qué es lo que además hace? Avanza el cable en los incrementos preestablecidos. Se controlan los cortes en milímetros, dependiendo de cómo lo organice uno con hemostasis y luego otro corte en ciertas cantidades con hemostasis en el intermedio. Y tiene tanto aplicaciones, tanto de pinzas como de cable o de alambre. Si ven las máquinas de la nueva generación, así se ven en la pantalla. Y uno puede ver aquí claramente que lo primero que uno organizó, aparte del endocot con el coag, es que el efecto de lo que usted organizó en uno, el efecto es tres, el otro es efecto dos. Y en el endocot no hay ni siquiera un voltaje. Uno no está ya organizando el voltaje. La máquina lo hace por uno. Uno organiza los efectos que tanto tiempo quiere hacer el corte y uno organiza qué tan rápido va a hacer esto. En el coag dice uno, uy, yo miro el coag, la parte azul tiene sus efectos, algún efecto. Pero uno sigue organizando los vatios. Usted me dijo que no ponían el voltaje, que no organizaba la corriente. Pues sí, sí se hace. Pero miren, dice máximo de vatios. Entonces uno no está organizando los vatios que va a enviar, sino una unidad de seguridad en cuanto a cuál es el máximo que le permite a la máquina que envía. Con el fin de generar los efectos tisulares que uno está especificando. Entonces uno puede que lo organice en 40, pero puede que el paciente solo necesite 5 vatios y la máquina lo va a leer y solo le manda 5 vatios. Entonces, cuando uno utiliza la parte del endocot, tiene un efecto y el efecto básicamente dice, qué tanta energía térmica para el control de la hemorragia. Mientras más alta la cifra, más coagulación se obtiene. Y esto sí es realmente su forma de adaptar y ajustar cuál va a ser el efecto en los tejidos. Ahora la duración del corte. Uno establece la longitud de la fase de corte. Mientras más alto el número, más largo va a ser el tiempo de corte. Luego más distancia va a cortar en un ciclo. Y el intervalo de corte. Uno establece la frecuencia de la fase de corte. ¿Qué tan rápido va a ser? ¿Va a haber corte, 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 corte? Porque solamente corte, espere, corte, espere, en fin. Y mientras más alta la cifra, más tiempo en medio de las fases de corte. Entonces, alterando estos tres números, uno va a ver qué tan rápido van a ser los cortes, qué tanta coagulación va a haber y qué tanto efecto tisular. Si miran otra máquina, esto es una, el ACONMED, el ENDOMOD. Es igual, uno está adaptando, ajustando los niveles de G, que es decir, el efecto tisular. Y luego, esto afecta la forma, qué tan largos son los ciclos y qué tanto tiempo los ciclos de coagulación. Entonces, uno ahí ya no está mirando cómo se organiza la energía o vamos a estar mirando qué efecto tisular queremos. La máquina hace todas las matemáticas y la física y los cálculos y la corriente eléctrica y lo que tome para tener el efecto tisular que queremos. Voy a terminar con un par de sugerencias. Ahora, conozcan su equipo. El equipo es sumamente complicado. Aún las máquinas que usamos ahora, utilizamos una mínima fracción de las características y capacidades que tienen. Y cuando comenzamos, ya les había dicho, eso es un área que aparte de esos principios de corte, coagulación y todo lo que hay en el intermedio requiere de mucho arte con los fundamentos de la ciencia. Entonces, se trata de manejar este aparato. Y como endoscopistas tenemos la responsabilidad de saber y de conocer cómo funciona la máquina, cómo organizar el equipo. Si no funciona en medio de un caso, uno solo puede echarse culpa a sí mismo por no haberlo organizado de la forma que era. Y no confíen 100% en el personal para hacerlo. Yo le he gritado a mis colaboradores varias veces por no haberlo organizado bien. Y después miro y digo, uy, esto fue error mío y he debido verificarlo antes. Y uno debe conocer el equipo mejor que cualquiera de los que están ahí. La electrocirugía es parte de la endoscopia. Y si uno piensa en la endoscopia como si uno fuera un guerrero, el escopio, la espada, la unidad electrocirúrgica es la flecha. Uno tiene que saber cómo utiliza también la flecha, a dónde la manda. Y verifiquen muy bien y vuelvan a verificar todo lo organizado antes del caso para asegurarse que está haciendo lo apropiado para lo que planea hacer. Y les voy a dejar algunos consejos. Estos son tres excelentes artículos por la ASG, la ESG y otro por el grupo de Mayo que cubrieron en forma muy detallada los principios electrocirúrgicos. Y yo los leí como unas 20 veces y cada vez que los leo encuentro algo nuevo y aprendo algo nuevo. Son buenísimos, son muy densos en términos de principios de electrocirugía. Entonces yo no puedo decir que uno los puede leer lo suficiente porque nunca es suficiente. Gracias. Gracias.